Señoras y señores, buenas tardes y buenas noches, buenas tardes y buenas noches, señoritas y señores. Esta noche es para ti, es emoción y alegría, pues la música es bien, no hay, el mundo es mi familia. Esta música es bien, no hay, el mundo es mi familia, pues la música es bien, no hay, el mundo es mi familia. No hay, el mundo es mi familia, pues la música es bien, no hay. No hay, el mundo es mi familia. No hay, el mundo es mi familia, pues la música es bien, no hay, el mundo es mi familia. 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 Estás adivinando Y quieres ir a más Y así es Y se ve a lo Que todo es Y que vuelve 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 Y que vuelve